El momento, probablemente, al que más cariño le tengo es a Uncharted 2. En esa época tenía muy buenos amigos, hablábamos mucho del diseño de videojuegos, de las historias, del diseño, cómo iban en paralelo, aprendía mucho sobre el storytelling, de Lean, intentamos aplicarlo al diseño de videojuegos, realmente en Uncharted 1. Si uno mira hacia atrás, no sé, porque las secuelas siempre vienen bien, ¿no? Todo el mundo se han quemado un poco con el primero y luego vuelven a aparecer como rejuvenecidos. Decimos, hemos pasado esto y ahora vamos a hacer algo realmente muy bueno. El Fan & Series Festival ha sido genial, el reconocimiento a mi carrera, a lo que he conseguido, a mis aportaciones a la industria durante estos años. Me siento muy bien, así que muchísimas gracias al Fan & Series. Gracias, Fan & Series. Aquí hay muy buena energía, claramente noto también una sensación como de comunidad. Me encanta que también hay competiciones de gaming para recaudar fondos para otras causas. Aquí yo veo que hay también una comunidad que no solamente apoya al gaming, sino que apoya a otras causas o a otros grupos o comunidades ajenas a esta industria. Y me encanta Bilbao, me encanta la ubicación. Y bueno, veremos hacia dónde va el Fan & Series en el futuro, pero me encanta realmente cómo es y espero que crezca en el futuro. Está muy bien.